Ya, ahora sí, vamos a continuar con lo que es configuración electrónica y vamos a pasar con el tercer principio, que es el principio de agua. Entonces, dice también, llamado principio de construcción, consiste en distribuir los electrones del átomo en los niveles de menor a mayor energía. Como habíamos visto en la clase pasada, el orden correcto de los subniveles era como está en la segunda fila, ¿verdad? Entonces, nosotros, por ejemplo, nos dan el bromo. El bromo, su número atómico es 35. En la tabla periódica, les voy a mostrar. Gracias. 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 Bueno, en la tabla periódica, ahora aquí les vamos, ¿verdad? Miren, no me voy a acercar un poco más, pero el número que está acá, Rilita. Buenos días. Buenos días. Donde yo estoy señalando, ustedes si tienen su tabla periódica, les salgo de ejemplo. En la parte superior, a la mano izquierda, les sale el numerito. Ese numerito es el número atómico. El número atómico, donde significa más o menos la posición donde están todos los elementos. Y si vemos nosotros el bromo, que está... ¿Dónde está el bromo? Bromo, 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 bromo. Alguien me ha ido a cantar el bromo. Acá. Hoy. El bromo es el número 35, ¿ya? Es el número 35 en el número atómico. Si ustedes tienen su tabla periódica, se van a dar cuenta de eso. Igual, en el examen, yo les voy a dar los números atómicos para que ustedes puedan resolverlo más fácil. Entonces, vamos a ordenar. Si gustan, vamos a colocar todos los que tenemos aquí. Todos estos los vamos a copiar nuevamente acá abajo. Pero no todos van a entrar en configuración electrónica. Y vamos a ir haciendo esto. El S, ¿cuántos electrones tiene? Es un nivel S. ¿Alguien que me diga? Cero. 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 Electrones. Es un nivel S. ¿Cuántos electrones? Dos. No. Dos nada más. No igual a... No es. Acá también sería dos, ¿verdad? Dos. Ahora tenemos, estos 35 significan los electrones. Habíamos visto que el número atómico era igual al número de electrones, ¿o no? En la primera parte de la clase. Entonces, tenemos que contar 35 electrones. Hasta acá hay cuatro. Seguimos. El P, ¿cuántos electrones tiene? Seis. 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 Hasta ahí van diez. El S nuevamente. Dos. Dos. Más doce. El P. Seis. Seis. Dieciocho. El otro S. Dos. Hasta ahí van veinte. Nos faltan quince. El D, ¿cuántos electrones tiene? Diez. Diez. Hasta ahí vamos veinte. Vamos treinta. A ver, cuatro, diez. Treinta, ¿verdad? Diez. Sí. En total, hasta acá, ¿cuántos electrones hay? Cuéntenos. Dos más dos más seis más dos más seis más dos más diez. Treinta. ¡Siete! Treinta. Treinta. Hasta acá hay treinta electrones. Para treinta y cinco, ¿cuántos nos faltan? Cinco. Cinco. El P puede ser cinco, ¿sí o no? Sí. Sí, porque como máximo el P puede ser seis, ¿verdad? Pero también puede ser uno, puede ser dos, puede ser tres. Nada más. Entonces, todos los que están aquí no nos importan, porque esos no van a entrar dentro de nuestra configuración electrónica. ¿Entendieron? Sí. 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 Eso nada más tienen que hacer ustedes, contar electrones. Nada más. Así de sencillo. Pero, esto de acá se va a graficar de una manera. A ver, vamos a ver cómo lo vamos a replicar aquí en el celular, ¿ya? El lácteo. Ese es el núcleo. Lo voy a colocar como corchete. No sé si ustedes lo pueden graficar mejor. A ver, voy a tratar de ingresar desde el celular. Profesora, ¿podemos copiar? Sí, vayan copiando. Mientras yo voy a colocar ahorita la gráfica, ¿ya? Vayan copiando, vayan copiando. Profesora, la vez pasada se cubrió correcto, ¿no? La vez pasada, ¿qué? Sí. Solo se copiaba hasta correcto. Hasta correcto. Exactamente. Esta vez ya no van a copiar lo que es el principio de hoja. Yo voy a hacer la caña con una hoja. No, no voy a hacer la caña con una hoja. Sí. No. 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 Gracias. 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 Vayan copiando ustedes. Gracias. 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 Entonces la gráfica que ustedes van a colocar va a ser esta. Mira. Voy a colocar esa gráfica. Voy a colocar esa gráfica. Voy a colocar esa gráfica. Ya. Entonces, lo que yo he colocado en esa imagen, ya. Lo de acá, como les estoy diciendo esto de acá, ustedes tienen que copiarlo igualito, porque ese de ahí es, por decirlo así, su plantilla donde ustedes van a colocar los electrones. Nada más. La cuestión de llenado de electrones es colocar siempre tenerlos completos. Por ejemplo, lesen 2, 2, 6 e ir contando hasta que lleguen la suma de electrones a 35. Por ejemplo, hasta acá era 30. Para 35, ¿cuántos electrones faltaban? Solo 5. Cuando el P puede ser hasta 6 electrones. Nada más. No hay ninguna diferencia. Solamente es cuestión de colocar los numeritos arriba. Y si ustedes ven acá la gráfica, miran que el nivel 1 tiene los 2 electrones en el S, el nivel 2, 2 electrones en el S y los 6 electrones en el P. Y los 10 electrones en el D. El S, por favor, todos prendan su cámara. Al que no prenda su cámara, lo voy a sacar de la reunión. Gracias. Porque ya varias veces les he dicho lo mismo. Como ven en el nivel 4, 4S, está completo, 2 electrones. Sin embargo, en el nivel P deberían haber 6 electrones. Cuando es el llenado completo. Pero aquí solamente necesitamos 5. Por eso he dibujado 5 electrones. 2 más 2 y 1 aquí son 5. ¿Ya? ¿Alguna duda que tengas, Estefano? O ya está todo correcto. Una pregunta. ¿Hay otra manera cuando se distribuye los electrones? ¿Hay otra manera? No, que si es necesariamente así o se puede hacer de otra manera. No, necesariamente tienen que seguir el orden que está acá, donde dice correcto. Si ustedes no siguen ese orden, lo van a hacer mal. Si ustedes, por ejemplo, siguieran este orden, ya lo están haciendo mal. ¿Entienden? Porque no estaríamos cumpliendo la ordenación energética por los niveles de energía. ¿Ya? Así que ustedes colocan esto como plantilla y el llenado de electrones. Ya ustedes empiezan a colocar arriba 2, 2, 6. Depende de la letra cuántos electrones tienen. Nada más. ¿Ya? ¿Entendís, Estefano, entonces? Sí. Ya, muy bien. ¿Cuál es el orden? 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 Gracias. 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 Ya saben, aquí el subnivel P del cuarto nivel, tiene solamente 5 electrones, no tiene 6 electrones. Porque si tuviera 6, ya habrían 36 electrones. Nosotros necesitamos que solo sean 35. Tengan en cuenta eso. Distribución electrónica, ese es el título. Pensía que habían copiado lo de la clase pasada. A ver, vayan avanzando. A ver, vayan avanzando. Ya, ¿puedo seguir? ¿O no? Ya, a ver, avance, avance, ya. Porque ahorita vamos a hacer una mnemotecnia de cómo se van a grabar toda esa ubicación de electrones. Todo lo que dice acá correcto para que se lo graben. Porque así, mirándolo así, no hay una manera sencilla de grabarse. Entonces vamos a hacer una mnemotecnia para que sea más sencillo. Más, más. Ya vayan avanzando ustedes ahí, mientras que yo voy copiando. Solo copien todavía lo que estaba poniado. Ya terminé de dibujar para que sea más sencillo. Ya terminé de dibujar para que sea más práctico, profesora. Ya, todos terminaron aquí en falta. Bien. A ver. Gracias. Bueno, entonces la neumotecnia que vamos a aprender ahorita, hay dos métodos. Uno que es por la regla del serrucho. A esto que está acá le van a colocar regla del serrucho. ¿Ya? A ver, no se confundan. Esto de acá es la regla del serrucho. ¿Y cómo van a hacerlo? Fácil, es tan sencillo esto de acá que se lo aprendan. ¿Ya? ¿Cómo van a hacer? Van a colocarlo como está aquí, los nombres nada más. Así como yo les coloqué la vez pasada. Como yo les coloqué la vez pasada así. Uno S, luego abajo. Coloqué uno S, luego dos S, dos P. ¿Para qué se lograba? Dos P, luego seguía tres S, tres P, tres D. Es para que sepan cómo ubicarlo. ¿Para qué se logra con todo lo que está ahí? Sí. Luego seguía cuatro S, cuatro D, cuatro P, cuatro F. Luego cinco S, cinco P, cinco D, cinco F. Luego íbamos disminuyendo. Seis S, seis P, seis D, luego siete S y siete P. Entonces, así es como ustedes lo van a ubicar y luego la regla del serrucho tiene que seguir este orden. Así. Como está acá. Bajar, subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar, subir. Y aquí, esto de acá, si nosotros lo colocamos, sería. A ver, según la regla del serrucho, indíquenme cómo sería el orden de estos subniveles. ¿Con quién empezamos? Con uno S. Uno S. ¿Quién sigue? Según esta regla del serrucho, tienen que seguir el orden de la flecha. Dos S. Dos S. Con más. Dos P. Luego baja. Dos P. Tres S. Tres S. ¿Quién sigue después? Tres P. Tres P. Luego. Tres D. Cuatro S. Tres S. Luego de tres P, miren la flecha, sigue cuatro S. Cuatro S. Luego sube nuevamente. Tres D. Tres D. Después. Cuatro P. Cuatro P. Está bajando. Luego. Cinco S. Cinco S. Cinco S. Después sube nuevamente. Cuatro D. Cuatro D. Más. Cinco P. Porque baja cuatro D, cinco P. ¿Qué más sigue? 6S, luego sube, 4F, 5D, 6P, 7S, ¿qué más? 5F, 6D, y 7P, como se dan cuenta, no hay necesidad de grabarnos lo que está acá arriba, si ustedes comparan va a ser lo mismo, lo mismo, lo mismo, termina en 7P, 6D, 5F, es lo mismo, arriba tenían que grabárselo de memoria, esta es una manera más sencilla, ok, entonces copian hasta ahí, hasta donde está lo que acabamos de hacer, porque luego vamos a pasar con el otro método, que también es sencillo, ya. A ver, copian, eso que está acá de negro, esas letritas es como para que tengan una guía de cómo van a tener que ubicarlas en el serucho, o sea, primero 1S, 2S, 2P, y así sucesivamente, para que no se confunden, confundan y sepan de dónde sale. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿O todo está claro? ¿O todo está claro? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? Gracias. 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 Muy bien, avancen. Avancen copiando. Copien antes de donde dice otro método. Gracias. 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 Avancen, ¿quién falta copiar? Profesora, yo ya terminé de copiar. Ya hay que esperar. ¿Qué más? ¿Quién falta copiar? Belinda, ¿cuántas? Ya terminé, Profesora. Belinda, ¿terminaste? ¿Todos terminaron? ¿Sí? ¿Todos terminaron? Muy bien. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Ya. Como ven acá, el otro método es parte de un neumotécnico. Ustedes se van a grabar esas palabras. Sí, soy peruano, soy peruano, se repite. Soy del Perú, soy del Perú, se fue del Perú y se fue del Perú. Nada más. Esos son los que tienen que grabar. Y ahora van a hacer esto. Van a copiar solo los subniveles. ¿Saben qué es el subnivel? S2. S2. Y así sucesivamente. Luego hay otro subnivel, S2, ¿verdad? S2. Todavía no van a copiar los números. Solo los subniveles. Ya. Luego del S2, ¿qué sigue? P6, ¿verdad? P6. Luego nuevamente hacemos lo mismo. S2. P6. 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 Luego pasamos a D10. No, sigue ahora D10. D10, perdón. D10, perdón. D10. Luego nuevamente, S2. P6. P6. Luego D10. P6. P6. F14, ¿verdad? S2 y P6. F14. Porque el T4 tiene F14. Luego seguimos con el D5, que es S2 nuevamente. D6. D6. D10. D10. F14. D14. D10. Sencillamente. El de catorce. Luego, sigue ese dos. ¿Qué más sigue? P6. Ah, ya. Estoy que me confundo. Estoy que me confundo. Estoy que me confundo. Estoy que me confundo. Nuevamente olviden eso, ¿ya? Es así. Tienen que seguir las letras, las iniciales de lo que yo les he escrito acá. Sí, ese. Soy peruano. Otra vez, soy peruano. Ahora vamos con ser. Soy del Perú. Otra vez, soy del Perú. Soy del Perú. Perú. Ahora toca, se fue del Perú. Se fue del Perú. Ese. F. F. D. P. Nuevamente. S. F. D. P. F. D. P. Nada más. ¿Ya? Para que no se confundan. Soy del Perú. Soy del Perú. Se fue del Perú. Así, por bloque. Esta es la manera en la que no se van a confundir. ¿Ya? Por algo necesitábamos la mnemotecnia. Muy bien. Entonces, ahora van a hacer lo siguiente. Lo dejan en un espacio ahí. Ya vamos a escribir los números. Y vamos a hacer esto. Acá vamos a trabajar primero con todas las S. ¿Ya? Con todas las S. Empezamos con uno. Solo en las S. Uno. Buscamos la otra S. Dos. Dos. Ya. Vamos avanzando con la otra S que es dos. Dos. Luego la otra S. Tres. Tres. La otra S. Cuatro. Cuatro. La otra S. Cinco. Cinco. La otra S. Seis. Seis. Y la otra S. Siete. Siete. Muy bien. Habíamos empezado con. Habíamos empezado con uno, ¿verdad? Ahora para la letra P. Seguimos. En vez de con uno, pasamos con el número dos. Con el siguiente. Entonces empezamos. P. Dos. Buscamos la otra P. ¿Qué sigue? Tres. Tres. Solo en las P. Luego. Luego. En la otra P. Cuatro. Cuatro. En la otra P. Seguimos. Cinco. 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 En la otra P. Seis. Seis. Ya no hay. Acá sí. Siete, ¿verdad? Siete. Ahora pasamos con las D. ¿Con qué número vamos a empezar? Con el número tres. Exactamente. Ya no con el número dos, ni con el número uno. Con el número tres. Buscamos la otra D. ¿Qué número sería? Cuatro. Cuatro. ¿La otra D? Cinco. Cinco. ¿La otra D? Seis. Seis. No hay nada más. Pasamos ahora con las F. Nos habíamos quedado en cuatro, ¿verdad? Ahora sería cinco. Cuatro. Nos habíamos quedado en tres. En la D empezando con tres. Ahora nos toca F. Cuatro. Luego, ¿qué sigue? Cinco. 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 Ya no hay más. Ya no hay más. ¿Se dieron cuenta que salió igualito que arriba? Este llenado, al menos para mí, lo siento que es un poquito más sencillo. Cuando ya le agarran el grupo. Porque ya no van a estar colocando todos los, todos los de acá de frente y borrar. Si no, ustedes ir colocándose un poco por poco. O como ustedes gusten. Y ya solamente sería la cuestión de llenar. Acá el dos. 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 Acá el seis. Acá nuevamente dos. Acá seis. Lo importante es lo inicial. ¿Ya? Lo inicial es lo importante. Porque si ustedes ubican mal esos números, ya lo van a manejar todos. Entonces, ¿entendieron o hay alguien que quiere que se lo explique nuevamente? Por si no han entendido. Hablen. Profesora, yo lo entendí más o menos. Profesora. Ahorita voy a explicar nuevamente. Profesora, la F comienza con el mismo número que la D, ¿no? No, no, no. La D empezó con tres. Perdón. Siempre es uno más. Sí, quiero. Ya, siempre es uno más. Ahorita te explico, Estefano. ¿Qué no has entendido, Estefano? ¿Qué parte? ¿Has entendido cómo he colocado las letras? No. Entonces, ¿no has prestado atención? ¿Cómo he colocado las letras? Le he dicho que es mediante esto de acá, que es esto que es aquí. Con las iniciales. Empiecen. Sí, soy peruano. Primero, S. Soy peruano, SP. Las iniciales. Otra vez, soy peruano, SP. Soy del Perú, SDP. Otra vez, soy del Perú, SDP. Se fue del Perú, SFDP. Y otro, se fue del Perú, SFDP. Nada más. Y ya el llenado es diferente. Empiezan con uno. Sí. Y el llenado es de esta manera. ¿Ya entendiste cómo le he colocado las letras, Estefano? No le escuché bien. ¿Qué dijo? ¿Has entendido cómo he colocado las letras? Ahora sí. A ver. Vamos a colocar esto aquí para que puedan entenderlo. Y para que no se confundan. La letra S, yo la empiezo con uno. La letra P, yo la empiezo con dos. La letra D, yo la empiezo con tres. Y la letra F, yo la empiezo con cuatro. ¿Ya? Entonces empezamos con el S. ¿Ya? ¿Ya? Entonces empezamos con el S. Como dice ahí, empezamos con uno. Y seguimos. Todas las S. Uno. Otra S. Dos. Otra S. Tres. Otra S. Cuatro. Otra S. Cinco. Otra S. Otra S. Tres. Otra S. Siete. Ya no hay más S. Pasamos con las P. Pero las P van a empezar con el número dos. Entonces, empezamos. Buscamos la primera P. Dos. La siguiente va aumentando. Tres. La siguiente. Cuatro. La siguiente P es cuatro. La siguiente P es cinco. La siguiente P es seis. Y la siguiente P es siete. Ya terminamos todas las P. Ahora vamos con la D. La primera D es esta. Empieza con tres. Tres. La siguiente B. Empieza con cuatro. La siguiente B. Cinco. Y la última D. Seis. Terminamos con todas las D. Pasamos con F. Empieza en cuatro. Acá está. Cuatro. Y la última. Cinco. ¿Entendiste, Stephanie? ¿Vale? Sí. Ya. Entonces, de esa manera se va a resolver. Nada más. Para que no se confundan ni nada. Ya. Cópienlo. Para pasar con unos ejercicios. No. ¡Vale! Se va colocando al orden del segundo método. Según lo que tenemos acá, esto de acá sirve para esto. Aquí ya no es necesidad de nosotros hacer, colocar todos e ir así colocando la flechita y luego colocar. Sino que ustedes ya se pueden grabar de frente la palabra. Si sí, soy peruano, soy peruano, soy del Perú, soy del Perú, soy del Perú, soy del Perú, soy del Perú. Y ya más fácil. Esto ya no lo escribirían, si no lo tendrían en su mente. Y solamente colocarían las primeras, las iniciales y luego ir llenando. Yo siento que esta es más sencilla que esto. Porque aquí todavía tienen que hacer todo esto que está aquí, este esquema, y luego colocar. En cambio aquí de frente. Pero es cuestión de la práctica. No. ¿Qué? 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 ¿Terminaron de copiar todos? 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 Gracias. Gracias. Mira, bueno, no se nos falta copiar. Professor, ya acabé de copiar. Puede salir. Manda su tarea. Chao. La profesora ya terminé. Ya, salió. Chao, profesora. Chao.